Preguntas frecuentes sobre las medidas laborales tomadas por el Gobierno ante el COVID-19. ¿Qué es un ERTE y cómo nos afecta? Un expediente de regulación temporal de empleo es un mecanismo para que una empresa suspenda temporalmente parte o la totalidad de su actividad. Esto conlleva la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada. ¿Qué empresas pueden aplicar un ERTE? Aquellas empresas con pérdidas de actividad derivadas de la crisis del COVID-19. ¿Cuál es el procedimiento? 1. La empresa deberá presentar ante la autoridad laboral competente una solicitud acompañada de un informe que justifique la pérdida de actividad. 2. La empresa deberá comunicar la solicitud a sus trabajadores y, en caso de existir, a la representación sindical. 3. Una vez recibida la resolución, deberá informar a sus trabajadores de las medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada. 4. A las personas trabajadoras se les podrá reconocer una prestación por desempleo que se deberá tramitar entre la empresa y el SEPE. 5. ¿Cuánto tiempo dura el ERTE? 6. Mientras dure la situación coyuntural del COVID-19. 7. ¿Tienen derecho a paro los trabajadores afectados por un ERTE? 7. Sí. Tienen garantizada la prestación por desempleo aunque no tuvieran derecho a ella. 8. Además, este paro no restará a lo acumulado anteriormente y este periodo se tendrá como cotizado. 9. ¿Y qué pasa con los autónomos? 9. Aquellas personas que hayan visto su actividad paralizada o reducida en un 75% pueden pedir el cese temporal de la actividad y una prestación económica. 9. El cese implicará que puedan dejar de pagar la cuota de cotización a la Seguridad Social y, al mismo tiempo, se les tendrá por cotizadas. 10. ¿De cuánto es la prestación por autónomos? 11. Un equivalente al 70% de la base reguladora, lo que supone un mínimo de 661 euros. 11. ¿Qué pasa en caso de que un trabajador enferme de COVID-19? 11. Se considerará un accidente laboral, por lo que podrá recibir una prestación del 75% de la base reguladora. 12. Estas condiciones también son válidas si están en aislamiento preventivo. 12. ¿Se puede reducir la jornada laboral para el cuidado de los familiares? 13. Sí, avisando a la empresa con 24 horas de antelación. Esta medida conllevará una reducción proporcional al salario que podrá ser de hasta el 100%. 13. ¿La empresa me puede obligar a coger vacaciones? 14. No, no se puede obligar a un trabajador a coger vacaciones en este periodo de crisis. 15. Este es el primer paquete de medidas para proteger los derechos laborales y preservar el empleo, para que nadie se quede atrás. 16. Este es el primer paquete de medidas para proteger los derechos laborales y preservar el empleo, para que nadie se quede atrás. 16. Este es el primer paquete de medidas para proteger las medidas de la base 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 de